Un subcomisario de la policía de la ciudad resultó baleado en un operativo que inició a raíz de una denuncia por violencia de género en el barrio 15 en Villa Lugano. Este es el video del momento en el que el sospechoso hirió allí a la gente mientras trabajaban en el lugar. Enrique Mateauda, de 48 años, es miembro de la seccional porteña 8A. Gracias por ver el video.